¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Delfina Salve y bienvenidos a mi canal. Bueno, ayer llegamos y fue todo demasiado rápido. No sé, nos dieron el cuarto, fuimos a almorzar, conocimos gente, desordenamos la valija, todo. Por eso no grabé tanto, porque fue un día muy movido. Pero hoy me acabo de levantar y ya tenemos contenido de calidad. Ahora estoy en el hall, no, no es el hall, es como el lunch de mi edificio, uno de los lunches, después les voy a ir contando más. Y nos estamos por ir a desayunar, porque después tenemos como el orientation day, que no sé, nos van a mostrar las clases, nos van a decir nuestro nivel, todo. En el cuarto me tocaron dos alemanas, que están acá como hace nueve meses, así que ya están instaladísimas. Tipo, el cuarto ya está decorado con sus fotos, todo. Después les voy a hacer room tour también. Y nada, el campus divino, enorme, todo bien. Así que les voy mostrando mi día. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos entrando al Richard Hall, que es como el main building, que es donde se desayuna, donde haces tus clases. Ahí está el teatro, que se los voy a mostrar. Nada, hay un lunch, hay juegos. Y ahí arriba está el comedor. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en el lunch de mi edificio. Creo que hay un lunch por piso en cada edificio, porque hay muchos edificios. Y nos vinimos a conectar un Zoom informativo, o sea, no era una clase. La mayoría de las clases son presenciales, aunque hay clases por Zoom. Y nada, cada uno está con su compu y estamos escuchando lo que nos dijo. Y para entrar había que rendir un speaking. Como yo ya lo rendí, me pude salir de la clase y los que no lo rindieron antes lo están por rendir ahora. Y para explicarles cuáles son los diferentes servicios que van a tener y cuáles son los próximos días. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, acabamos de salir del auditorium, porque tuvimos la ambientación, nada, nos dieron un montón de información. Ahora estoy yendo al Rika a buscar unas cosas que me llegaron de Amazon. Y en un rato nos vamos a Manhattan con otras chicas que conocimos. Así que les voy mostrando. Hoy me fui a bañar y no había agua caliente, así que me bañé con agua, helada, helada. Tampoco tenía shampoo y crema enjuague, porque ahora ya me lo compré, pero no tenía. Entonces le tuve que robar crema enjuague a la del baño al lado y le tuve que pedir shampoo al cama. Así que bueno. Ahí debe estar mi paquete, no sé. Bueno, estaba en el ascensor y conocí dos chicas nuevas, así que pimpé a Manhattan. Estamos un montón, miren. Nada, estamos yendo a Manhattan porque hoy tenemos la tarde libre, mañana arrancamos las clases y vamos a ir a hacer día de churis. Ay, qué emoción. Estamos yendo a sacar los tickets para el tren. Y nada, les voy a update. Y nada, les voy a update. Y nada, les voy a update. Ya estamos en el tren. No, 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 no. Ahí. Yendo a, o sea, nos dejaron la Gran Central y ahí vemos qué hacemos. Pero nada, muy lindo todo. Chicos, I can't believe it. Oh my God. Estamos en la Gran. Parece en cine. Estamos en la Gran Central. Miren lo que es. Estamos como muy en modo teorista. Tipo, por eso me viene emocionada. Ay, acá estuvo Selena Van Der Wandson. XO, XO. Gossip Girl. No. Chicos, solo estoy bien en vivo con todos ustedes. No. Bueno, estamos caminando por Nueva York. Recién fumamos en Monzalada Chipotle. Chipotle, no sé cómo se dice. Re bien, cargamos energías. Así que ahora, a caminar. No sé si hay un gran emisionero. Pero la gente no va a ser así. No sé si hay un gran emisionero. No sé si hay un gran emisionero. Voy a entrar a Kershays. Y después vamos a entrar al MIM's World. Nada, ahora estamos entrando y grabó. Estoy trabajando aquí, hoy en día. No sé si hay un gran emisionero. Que nadie lo da droga. Miren esta lámpara. ¿Cuál es la lámpara? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Estamos en el Disney Store Nada, muy copado Fico en realidad infancia hay un merchandising muy cute bueno ahora estamos en Sephora es enorme el local, todo de make up después creo que vamos a ir al Apple de Vidrio el famoso Apple de Vidrio creo que es ese y después creo que ya nos volvemos al campus porque es la hora de comer se come de las 5 hasta las 7 y media si no me equivoco temprano aquí pero porque acá en Estados Unidos se come temprano mañana arranco las clases así que después les cuento qué onda las clases y nada por ahora re buena onda todo las vidras neoyorquinas muy buenas como que la gente se pone lo que le pinta todo un olor a marihuana importante mucho olor a droga pero bueno, no importa bueno después de correr porque casi perdemos el tren que nos llega a Cherrytown Cherrytown es el pueblito donde está el campus después de correr estamos arriba del tren yendo al campus ¿cuál es la de hambre? bueno estamos nos bajamos del avión ¿del avión chucha? un avión lento es que la subida chicas me mata bueno, nos bajamos del tren y claro, la subida desde la estación de tren hasta el campus te la encargo terrible pero bueno te acostumbras así que nada ahora llegamos te acostumbras vamos a comer y después no sé chill bueno listo ya comimos ya todo no grabé porque nos estaba por cerrar entonces comimos rápido y voy a cerrar el vlog acá así que nos vemos en el próximo video bye un hinto chacophィ chacoph 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 chavor chacoph Gracias.